Mi nombre es Karen Wasserstein, tengo 19 años y estudio en Amherst College en Estados Unidos. En Uruguay yo hice Humanístico y después de Derecho y ahora estoy estudiando Francés y Historia del Arte. Vale la pena por lo menos intentarlo porque es la única oportunidad en tu vida que vas a tener de tener una experiencia como esa y de poder estar lejos de tus padres, estar solo, pero a la vez igual estar como resguardado. No vivís solo en la mitad de la nada, tenés como una red de seguridad, por así decirlo, pero al mismo tiempo tenés una libertad increíble de estudiar lo que quieras, de ir a donde quieras, de conocer un montón de gente, gente con la que no estás de acuerdo y gente con la que sí. Hay oportunidades justamente de escuchar cosas que no tendrías la oportunidad de hacerlo. O sea, ponele la facultad vino a Bob Woodward, el que sacó a la luz todo el escándalo de Watergate a dar una charla. Y pasa todo el tiempo cosas así. Es como, eso no pasa en otros lados. Que haya ese ambiente de poder ir y hacerle preguntas a un periodista que ganó el Pulitzer cuatro veces. Como de tener una libertad de pensamiento, como de que te dejen desarrollar esa curiosidad académica. ¡Suscríbete al canal!